Me diente el oro de suyo, dios del amigo que nos va a soñar, que nos va a soñar Siempre fue un hombre tranquilo pero nunca fue dejado Por lo suyo desde morro siempre ha trabajado Un grado de espanto para cada situación Por su familia nunca la piensa, él es de acción Claro que me tocó sufrirle y me tuve que fletar Mi viejita toda la vida no iba a trabajar Plato, plomo, con eso me tuve que forjar Y ahora no soy gente de fulano, me tienen que respetar Porque llegaron los verdes, ahora andan mejor los plebes Cachucha JGL, mejor no se me ponga a preguntar Camionetas van y vienen, dos hermanos respeto tienen El apellido es siempre con la M Y ese siempre, siempre va a pesar Y ahí te va compita Mau, compita Alda Y puro honder viejo Chachau Y puro honder a la verga compita Vico Arriba Sinaloa viejo Puros insuperables compita Vico Y échale mi compita Angelillo Con el requinto por ahí Un arraptor del año, un bebé bien rayado El cinto Gucci que me aprieta el fajo Saludos para el jefe, el muy poco nombrado pero si muy conocido No se preocupen que aquí siguen al pedo sus hijos Metiendo golecitos Porque llegaron los verdes, ahora andan mejor los plebes Cachucha JPL, mejor no se ponga a preguntar Camionetas van y vienen, dos hermanos respeto tienen El apellido es siempre con la M Y ese siempre, siempre va a pesar Y ese siempre, siempre va a pesar Y ese siempre, siempre va a pesar Y puro honder viejo Cuatro, treinta y dos, once Cuatro, treinta y dos, once